Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar el brócoli en su punto. En el vídeo de hoy os voy a enseñar tres formas diferentes de cocinar el brócoli con un resultado similar y para que quede perfecto en su punto. Esto es algo que a veces nos cuesta un poquito controlar. Primera premisa, es que el brócoli hay que cocinarlo poco, pero claro, ¿cuánto es poco? Pues tampoco es necesario comérselo casi crudo, sino que tenga ese puntito pequeñito de crujiente, un delicioso sabor fresco y que no empiece a parecer un puré, porque a veces nos pasamos en exceso cocinando el brócoli y cuando lo vamos a servir se nos queda como desecho. El brócoli es una verdura muy delicada a la hora de manipular, de hecho, ahora lo veréis cuando estemos más cerquita, como en el momento en el que empezamos a cortar esas florecitas, esos arbolitos que componen el brócoli, enseguida empieza a soltar bolitas. Bueno, pues esas bolitas que se nos sueltan a veces al cortar, si cocinamos en exceso el brócoli se sueltan, muchísimas de ellas y quedan perdidas por el agua muchas veces y no sabemos muy bien qué le ha pasado a este brócoli, con esa buena pinta que tiene cuando lo compramos fresco y de repente se nos pone con un color como pardo, grisáceo, poco apetecible, empieza a oler de ese olor que nos deja en la cocina, tanto la coliflor como el brócoli, que es debido a la liberación de los compuestos sulfurados que tienen en este caso el brócoli o también la coliflor que a veces es más evidente, la coliflor necesita un poquito más de cocción que el brócoli. Pero el brócoli es una de esas verduras que se cocinan rapidísimo porque necesitan, como os digo, muy poco tiempo. Dentro de los beneficios del consumo de brócoli, que es considerado un superalimento, cada vez está más estudiada la prevención del cáncer. De hecho, algunos de estos compuestos sulfurados que contiene el brócoli tienen nombres así un poco raros que no creo que vengan al caso. Simplemente tenemos que saber que el brócoli contiene unas sustancias, sustancias bioactivas, de esas que siempre os hablo, que ayudan a mejorar nuestra salud y que se podrían utilizar como prevención o de hecho en estudios han dado muy buenos resultados en prevención del cáncer. Así que vamos a tratar de incluir el brócoli de la manera más habitual posible. Para ello hay que cocinarlo de la manera adecuada porque si no, no nos va a gustar y no vamos a repetir. Y os aseguro que la forma de cocinar el brócoli es totalmente diferente el sabor. Es decir, influye muchísimo como lo cocinemos. Y otra recomendación, cuanto más fresco, y esto parece de cajón, pero a veces no lo cumplimos, cuanto más fresco esté el brócoli, mejor sabor, evidentemente, va a tener y menos tiempo va a tardar en cocinarse. A la hora de comprar, ¿en qué nos tenemos que fijar? En que estén bien prieto, veis aquí lo unido es que están todos los ramitos y que tenga un color verde oscuro, brillante, que no tenga manchas negras ni marrones. Si el brócoli se empieza a poner de color marrón, es que está pasado. O sea, quiero decir, no lo compráis porque no merece la pena. Según lo toquéis, suelen venir muchas veces envuelto, pero según lo toquéis se va a empezar a soltar todas estas mini cabecitas que tiene. Por lo tanto, intentad comprarlo siempre lo más fresco posible. Importante, si vais a aprovechar el tallo, que veáis el fondo compacto también, porque a veces suele venir abierto por el centro. Pero bueno, eso ya es un extra, que ya os he enseñado a utilizar también el tallo del brócoli, que probablemente, al menos para mí, es la parte más rica del brócoli, la más fina de sabor. Vamos a ir separando, lo tengo ya lavado, vamos a ir separando los diferentes ramitos para irlos cocinando de maneras diferentes. Bueno, ya veis que el color verde está principalmente en el exterior, porque es debido a la clorofila y es donde, se forma donde le da el sol. La parte interior siempre tendrá el color más claro, porque no le dan los rayos solares. Los tallos los podríamos cocinar exactamente igual al mismo tiempo, pelados, troceados y ya está. Pero como os he enseñado a preparar también un carpaccio de brócoli y están bastante compactos, pues me los voy a reservar para otra ocasión. En este caso, con los arbolitos, ¿qué hacemos? Pues intentar que tengan un tamaño lo más parecido posible para que se nos cocinen al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí tengo dos, que son un poco más grandes, lo que haremos es partirlos por la mitad y de esa manera, pues ya más o menos podemos ajustar el tiempo de cocción para que sea uniforme. Primer método para cocinar el brócoli en su punto, la cocción. Vamos a llamarle el método tradicional. ¿Qué hacemos? Abundante agua, ponemos a hervir el agua sin añadir el brócoli, porque si no, seguro que nos vamos a pasar. Y cuando tengamos el agua hirviendo, lo añadimos y en ese momento empezamos a contar el tiempo. Cuando tenemos el agua hirviendo, echamos el brócoli y entonces es cuando empezamos a contar el tiempo. En este caso, serían entre 3 y 4 minutos. Si queréis hacer brócoli con patatas, las tenéis que añadir primero, porque si no se os pasa el brócoli, seguro. Y si no ponéis un temporizador, casi seguro que también se os va a pasar el brócoli. Así que vamos a dejarlo cocinarlo entre 3 y 4 minutos. Podemos pinchar el tallo con la puntita de un cuchillo para ver si está en su punto. Bueno, pasado justo 4 minutos, apago el fuego y puedo sacar ya el brócoli, que como veis mantiene su color verde. Un signo de que ya está cocinándose bastante bien, que está casi en su punto. Si os habéis fijado al principio, el brócoli se queda con los tallos hacia abajo, pesan más y después empiezan a girar y a levantar el tallo. En ese momento ya más o menos tendríamos que empezar a controlar el tiempo. Así que aquí tenemos el brócoli cocinado exactamente 4 minutos. Segundo método sería al vapor, es decir, no sumergimos el brócoli en agua. Base para la vaporera, poquita agua, más o menos hasta la mitad. Bueno, hay diferentes tipos de vaporeras que se pueden utilizar. Lo que vamos a hacer es el mismo método. Primero generar vapor y después, es decir, primero empezar a que hierva el agua y después añadir el brócoli. De esa manera controlamos mucho mejor el tiempo. Cuando se empieza a condensar ya el agua en la tapa, además escuchamos que está hirviendo, vamos a colocar el brócoli también en el cestillo, de manera que se nos vaya a cocinar también de manera uniforme. Ponerlo extendido y no lo amontonéis. De esta manera se nos va a cocinar perfectamente y nos va a quedar en su punto en unos 4 o 5 minutos. Es decir, un minuto más que lo que tarda hervido. En este caso he tenido en la vaporera el brócoli 5 minutos. Y antes de sacarlo os voy a enseñar una cosa. Cuando hervimos nos suelta agua. ¿Lo veis? Por aquí empieza a escurrir el agua cuando lo he dejado reposar. Es importante que lo escurramos muy muy bien antes de llevarlo a la mesa. En este caso el vapor no nos va a hacer escurrir agua porque el brócoli no ha entrado en contacto directo con el agua. El aspecto yo diría que es prácticamente el mismo. No cambia apenas ni el color, sí un poquito la textura. Es decir, para aquellas personas que os gusta la verdura más cocida pero sin pasaros en el caso del brócoli os recomiendo el hervido. Si os gusta más crujiente y más al dente os recomiendo en este caso el vapor. Pero todavía nos queda un método más. El tercer método sería el vapor pero en el microondas. Es decir, casi casi podemos cocinarlo el brócoli en el mismo recipiente en el que lo vayamos a llevar a la mesa. Bueno, no siempre porque veréis que también a veces escurre un poquito de agua que tenemos que retirar. Para poder cocinar al vapor en el microondas necesitamos que el recipiente tenga un poquito de altura para poder poner el film y que no entre en contacto con el alimento. Lo sellamos bien bien para que no se escape el vapor y en este caso necesitaremos aproximadamente unos 7 minutos. Y aquí quiero que veáis el efecto que os digo siempre que hace el film cuando lo sacamos del microondas. Se hunde, por eso si tenemos poca altura se nos quedaría pegado al alimento. Cuidado también al abrir porque es cuando va a soltar el vapor y nos podemos quemar. Y aquí tendríamos también ya el brócoli terminado en el microondas. Y aquí podéis ver, acabo de colocar el brócoli, el efecto un poco curioso. En este caso en el microondas ha reducido, ha mermado su tamaño. Así que probablemente es uno de los métodos que podemos pensar que es más rápido. Pero yo os lo recomiendo sobre todo si utilizáis brócoli congelado. En cuanto al tiempo total, podemos pensar que el más ágil o más rápido es el microondas. Es verdad, porque no necesitamos más preparación. Pero entre cocer y el vapor tardamos más o menos exactamente, diría yo, lo mismo. ¿Por qué? Porque un mayor volumen de agua que necesitamos al hervir supone un mayor tiempo para conseguir que ese agua hierva. En el caso de la vaporera, como tiene poquita volumen de agua la cazuela, hierve muy rápido. Es decir, esos dos, uno o dos minutos de diferencia nos los marcaría el tiempo que tarda el agua en comenzar a hervir. Así que prácticamente ninguna diferencia. Personalmente, el método que más me gusta es el vapor. Porque se producen menos pérdidas de nutrientes. De manera que, bueno, ahí tenéis vosotros tres métodos diferentes y los tiempos necesarios para que os salga a la perfección. Así que espero que lo pongáis en práctica y, por supuesto, que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Me podéis seguir también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!